Nos vamos ahora hasta Florida, donde las personas sin hogar tendrán prohibido dormir en las aceras, los parques y otros espacios públicos. Esto de virtud de una ley que entrará en vigor en enero 2025 y que garantizaría más fondos para albergues, así como las personas sin techo, un mayor acceso a tratamientos para la adicción al alcohol y las drogas y para lidiar con los problemas de salud mental. Según el gobernador Ron DeSantis, aquellos que quieren permanecer en las calles y rechacen todo tipo de asistencia serían arrestados. Gracias.